saludos yo se peña que te acerca el mundo de la tecnología como usar la app y sx light voy a configurar las distintas funciones que tiene y voy a explicar las distintas opciones que puedes modificar para que tengas tu camarita de seguridad wifi tipo espía china en forma óptima óptima también voy a explicar si es posible verla en dos o más teléfonos que quédate y te explico bien para empezar a aplicar las distintas opciones y configuraciones que pueden utilizar con la app y sx light ya deben tener conectada su cámara de seguridad wifi al router y al teléfono si no lo han hecho tengo el vídeo tutorial donde te explico la manera la forma más fácil rápida y sencilla de hacer te voy a dejar el link de ese vídeo en la descripción no te lo pierdas bien tenemos las opciones generales de la cámara en la parte inferior si pulsan la primera opción pues van a ver un listado de las cámaras que ustedes tengan configuradas tenemos la sección álbum de fotos aquí va a estar todo lo que tú grabes en el teléfono ok no en la memoria micro sd que puedas conectarle a la cámara como hago eso pulso la cámara y aquí puedo tomar por ejemplo una fotografía y esta va a estar en la parte de álbum de fotos lo tenemos listo ya está listo esta acción perdón una vez se apagó la pantalla de volver vuelvo otra vez acá hay una opción que dice llame a la policía no sé para qué sirve esto busque la forma de saber pero no hay nada me imagino que esto está en desarrollo en la aplicación seguidamente en la parte superior hay una serie de opciones el más presiono arriba en la esquina superior derecha botón del símbolo más las distintas opciones de configuración está yo las explico en el vídeo acerca de cómo conectar correctamente tu cámara de seguridad wifi en tu teléfono recuerden los list de los vídeos están en la descripción escanear ya voy a explicar para qué sirve este de escaneo dentro de la cámara como tal en una serie de opciones aquí voy a maximizar la pantalla arriba en la esquina superior bien puedo activar el micrófono y desactivarlo de la cámara quiere decir que si pulso allí voy a escuchar todo en el teléfono todo lo que está alrededor de la cámara siempre y cuando su cámara que usted compró cuente con un micrófono interno ok pulso la siguiente opción que tenemos una especie de submenú bueno para qué sirve este invierte la imagen este esta imagen va a poner de cabeza listo ok tenemos otra opción 2k la resolución con que se vea donde se ve la cámara y que 2k o 4k esto es mentira no se va a ver nunca así tenemos esta opción que es un led y yo lo desactivo pues me hace activar una luz que está en la parte de atrás de la cámara no lo voy a mover aquí porque está en posición para hacer este vídeo tutorial es para que sea más discreta y no se vea como un led rojo o azul en la parte de atrás cuando esté de noche porque esta cámara es se supone que tiene que ser discreta voy a darle desactivada esta opción me permite activar y desactivar el color rojo como para visión nocturna bien tenemos en la esquina superior derecha opciones de configuración como un engranaje pulsamos allí configuraciones wifi ahí puedo cambiar la wifi que tenga asociada entre el router cámara y teléfono no nos recomiendo entrar allí no mueva nada si ya está correctamente conectada pues si no vamos a tener que repetir el proceso ajuste de usuario entro allí aquí me permite cambiar o darle una clave a la cámara para que al momento de abrir la app o al momento usted visualizarla se la va a solicitar recomiendo de no dejar no configurar esto pueden hacer si ustedes quieren no pasa nada detección de movimiento aquí puedo configurar las distintas opciones que tiene el sensor de la cámara al detectar algún evento por ejemplo pasa una persona lo detecta mientras esté en la opción cierre pues no va a no va a detectar nada pulso allí y aquí puedo configurar las distintas opciones de sensibilidad que tenga el sensor yo lo recomiendo dejarlo en bajo ok aquí me dice que si quiero detectar vídeo también detectaron y capturar yo lo quiero hacer y el número de instantánea y me dice cuántas fotos va a tomar por menos pasa una persona y aquí me dice que puedo configurar cuántas fotos va a tomar de ese evento van cambiando la persona va a tomar una foto si yo lo coloco 4 va a colocar va a tomar cuatro fotos cuando va cambiando a la persona camina aquí otro paso allá otro paso y otro paso allá y van a tomar esas cuatro instantáneas vamos a ver aquí atrás ustedes pueden jugar con todas estas configuraciones no pasa nada prueben ustedes gestión de tarjeta sd al entrar allí en este momento no cuento con una tarjeta o una memoria micro sd les recomiendo comprar una clase 10 para que no tengan ningún tipo de problema esta soporta hasta 32 gigabytes tienen que consultar con su proveedor de su vendedor o en el manual también puede especificar cuánto cuánta memoria ram memoria ram me están escuchando cuánto de memoria micro sd soporta su respectiva cámara aquí aquí si estuviese una conectada pues me va a dar opción de formateo y otras opciones y no no se las mate porque evidentemente no tengo una a la mano como acá atrás reinicia dispositivos significa que va a ser como lo mismo que hace cuando tú le das reiniciar al computador inicio reiniciar vuelve a cargar el sistema operativo y eso restauración del sistema es como si tú lo resetear en la parte de atrás si no han visto mi primer vídeo acerca de cómo conectar esta cámara de seguridad wifi a tu teléfono pues allí explicó esa opción actualizar firmware firmware es va a buscar en los servidores de la app si hay un firmware disponible ya no hay más opciones en esta parte está muy importante tenemos una opción de eliminar la cámara en la parte superior derecha está como un bote de basura le das allí va a eliminar la cámara compartir dispositivo ya voy a explicarte eso para verlo en un teléfono vamos a ver la opción donde dice tarjeta sd dentro allí y aquí me va a mostrar todo lo que esté grabado en la tarjeta micro sd tanto fotos como vídeos no hay nada aquí porque evidentemente como les dije no tengo una memoria micro sd instalada en la cámara de atrás tengo álbum de fotos que es lo que va a estar guardado en el teléfono tenemos llamada a la alarma no hay alarma aquí me va a aparecer todas las alarmas que la cámara haya notificado al teléfono donde está instalado todos los eventos va a aparecer aquí y atrás nunca me ha funcionado si a ustedes les funciona pues háganmelo saber en una sección de comentarios opciones de configuración vendría haciendo lo mismo que acabo de explicar ahora bien vamos a ver si esta cámara puede ser compartida en un segundo o más teléfono bien para compartir la cámara pues seleccionó la que a mí me interese compartir entonces yo tengo una sola que tienen varias pues seleccionen la que corresponda dentro allí seguidamente voy a la opción en la esquina superior derecha como el engranaje y ya me muestra un código qr vamos a decirle compartir dispositivo aquí yo lo puedo enviar tanto por correo electrónico también lo puedo enviar por whatsapp por si acaso el teléfono invitado no se encuentra localmente o cerca de donde está la cámara y el teléfono administrador pero en este caso yo si lo tengo simplemente voy a lo que voy a hacer escanear este código qr como lo voy a hacer seguidamente voy a la opción que está en la esquina superior derecha en el medio en un escaneo pulso allí aquí me dice que si le doy permiso para usar la cámara a la app si mientras esté en uso y aquí aquí está esperemos llame a la escaneo esperamos conectando conexión exitosa pulso play aquí entre este uso la app listo excelente pulso aquí atrás se cerró la aplicación como le dije es bastante inestable la el inconveniente de esto es que no puedes verla simultáneamente en los dos teléfonos tienes que salir de este para que lo pueda ver aquí y viceversa o si tienes un tercer teléfono pues obviamente sólo uno puede visualizar la cámara si tienes tres cuatro o cinco teléfonos sólo uno puede visualizar la cámara en línea se sale ese teléfono de la aplicación puede entrar la otra y así sencillamente ok espero haber sido claro con eso gracias por el vídeo soy José Peña tutoriales de tecnología y soporte técnico para ustedes chao hasta la próxima